¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está listo! ¡Uhhhh! ¡No, no, no, no! ¡Arbol, ¿arbol, arbol, árbol, árbol! ha venido el tío a vengarse en serio en serio ha venido el tío a vengarse vamos a intentar conseguir algunos aviones de camino os dejo un rato ¿vale? hasta luego hasta luego ayuda a matar a un enemigo si, si, tu ven, tu ven amigo verás que guay estoy con el G8 a modo Stuka no encuentro al tío, estaba buscando al tío hay hambre ahhh lástima estaba buscando al tío para desquitarme que de pasta tío, madre de dios en la próxima actualización nos van a meter la personalización de personajes yo creo que está confirmado pero se está rumoreando se rumorea por ahí fuertemente que podría venir en la próxima actualización los coches que se lo están preparando, que se lo están currando y bueno, pues por eso que estaba bastante bastante... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver...